Esto es No Somos Nadie y este tema se llama Simplen. Pasaron tantas cosas que te quiero contar. Alucino con verte, al menos una vez más. Si nos escapamos, aunque sea un rato no va a estar más. Fue tu mar rugiente, viento y la arropiente. Solo te espero, amor. Tú acercaste, sé, creías que te iba a olvidar, olvidar. No lo puedo imaginar, no lo puedo imaginar. Entre más te espero, más me desespero, no te puedo olvidar. Si nos escapamos, aunque sea un rato no va a estar más. Fue tu mar rugiente, viento y la arropiente. Solo te espero, amor. Solo te espero, amor. Lo acertaste, sí. Creías que te iba a olvidar, olvidar. No lo puedo imaginar, no lo puedo imaginar. No lo puedo imaginar, no lo puedo imaginar, no lo puedo imaginar. Olvidar, aceptaste, sé, creías que te iba a olvidar Olvidar, aceptaste, sé, creías que te iba a olvidar Olvidar, no lo puedo imaginar, no lo puedo imaginar Olvidar, aceptaste, sé, creías que te iba a olvidar